Un dolor en la espalda, un dolor lumbar en la zona baja de la cintura puede tener distintas causas. Puede estar asociado a estrés, a fuerza muscular, a posiciones que no son las correctas. Podría ser también la compresión del nervio siático o incluso enfermedades que están en el área de la reumatología. De tal manera que un síntoma en esa localización es importante que se consulte, que sea visto y evaluado por un doctor. Profesor, hoy día en el programa vamos a hablar del lumbago mecánico, el dolor de espalda que está producido por un dolor, una contractura de la musculatura y que por lejos es muy frecuente en la población. ¿Qué hace usted en la casa? ¿Qué hace usted en el trabajo donde tiene este dolor lumbar? ¿Por qué queremos dar estos consejos? Porque muchas personas tienen dudas de me pongo frío, me pongo calor. ¿La posición para dormir? ¿El colchón importará? Bueno, lo queremos responder y qué mejor junto a María Jesús Muñoz, quinesióloga, que nos acompaña hoy día. María Jesús, bienvenida al programa. Gracias, Claudio. Oye, tantas preguntas asociadas a algo que es muy frecuente y que en la traumatología es una de las consultas más frecuentes incluso en urgencia. Claro que sí. ¿Cuáles son las cosas? Por ejemplo, partamos por cosas como el frío y el calor. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo en la espalda cuando tengo dolor? Mira, si es, por ejemplo, está asociado a que hice una fuerza muy fuerte, lo indicado ahí sería calor. Porque como los músculos, estamos hablando de un lumbago mecánico, están apretados, una fuente fácil como de generar hiperemia, que uno le llama que se ponga rojito y soltarlo, es el calor. Correcto. ¿Cuánto tiempo tengo que aplicar el calor? Que es otra pregunta. Ya, me pongo calor, esto puede ser un guatero de semillas, pueden ser estos packs frío-calor que se ponen en el microondas y se envuelven, siempre envuelto una toallita en algo que no lo tenga en contacto con la piel directa para evitar las quemaduras. Eso. Cuidado con los pacientes diabéticos, porque los diabéticos pierden sensibilidad y generan quemaduras, así que no indicado para pacientes diabéticos. O sea, lo que tú dijiste, que sea bien tapada a lo mejor la compresa que utilicen, algo para evitar estas cosas. Mira, va desde los 15 a los 20 minutos, la indicación. Y se la puede ir colocando cada, no sé, cada 40 minutos si es muy intensa la contractura que tiene o cada una hora, si es que está en la casa y no está trabajando. Pero mantener el calor dentro de 15 a 20 minutos. Segunda pregunta típica, me quedo sentado, me acuesto, me acuesto en posición fetal, me estiro, me acuesto boca abajo, camino, ¿qué hago? Respecto a la postura. Mira, siempre que se tiene este tipo de lumbago la indicación es que repose, repose por al menos unos 4 días. Entonces va a tener que ir haciendo un poco de pausa saludable. Entonces lo indicado es que esté acostado, ojalá en posición fetal, con un cojín entre las piernas. Es importante, un cojín entre las piernas. Entre las piernas, pero si esa posición en algún momento lo cansa, también debería pararse, caminar un poco, no ir a caminar 40 minutos. Un poquitito a lo mejor alrededor de la casa y volver a adoptar esta postura. Correcto. ¿Qué otras recomendaciones desde el punto de vista general le podemos dar a una persona que está todavía con dolor lumbar? Mira, lo más importante es que si detectó la causa y que fue un movimiento, que fue porque a lo mejor hizo el aseo y movió una cómoda solo o sola y era muy pesada, evitar esas posturas o empezar a educarse de cómo yo puedo moverme. El clásico ejemplo que llamo los kinesiólogos es que si tengo una caja gigante, no me voy a agachar de esta manera a alcanzar la caja, sino que voy a aflectar las piernas. Te voy a aflectar las rodillas, exacto, y tomo la caja y la levanto. Claro. Por ejemplo, si tengo que tomar zapatos, sobre todo si soy un adulto mayor, no es malo tener un palito al lado y tomar el zapato y agarrarlo. Te fijas, entonces uno tiene que ir adaptando ciertas posturas educativas a nivel de la ergonomía para evitar esto. ¿Las fajas lumbares ayudan? Mira, las fajas lumbares ayudan cuando estoy con el proceso del lumbago reciente, es decir, mira, tengo este lumbago, pero tengo que ir igual a trabajar porque tengo unas reuniones, gente, tú sabes que en nuestro país es un poco trabajólico, ¿verdad? Y me siento, no sé, inseguro con lo que es una faja. Ah, como un apoyo. Como un apoyo. Como un apoyo. Mientras va pasando esto. Mientras va pasando eso. Lo que no puede pasar es que si yo siento un poquito de alivio con la faja, diga, ah, con esto ya no hay problema. No, es solo un apoyo momentáneo transitorio. Sí, oye, es muy importante, independiente, que nosotros podemos tener que identificar la causa, hacer un chequeo de las cosas que pueden estar pasando en mi casa y también en mi trabajo, ¿no es cierto? Desde el sitio en el que estoy trabajando, que no tengo apoyo a brazo, el computador me queda muy alto, todo ese tema de ergonometría, ¿no es cierto? Así se llama, ¿de dónde trabajo? También es muy importante revisarlo. Pero independiente de eso, si este dolor, ¿no es cierto?, se mantiene por más de una semana, si este dolor se repite con alguna frecuencia en el tiempo, en un año, por ejemplo, usted tiene que ver a su médico, a su traumatólogo para que revise justamente los huesitos, vea cómo están los discos porque podría haber algún problema mayor que tenemos que detectar a tiempo. No, claro que sí, y ahí tiene que entrar un tratamiento distinto, no solamente este consejo de apoyo. Muchas gracias María Jesús por estar hoy día con nosotros en el programa. Y fíjate que junto a María Jesús de Fundación Rehabilitar, y basamos también en datos www.fundacionrehabilitar.com, estamos despidiendo el programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía, gracias por ser parte de Doctor en Casa. Nos encontramos, por supuesto, en el próximo capítulo. Gracias.